Mi amado Jesús Mi compañero incomparable La confianza de mi vida en el Dios que me fortalece El motivo de mi alma eres tú Mi amado Jesús Mi compañero incomparable La confianza de mi vida en el Dios que me fortalece El motivo de mi alma eres tú Te amo Mi Jesús eres mi fuerza y mi esperanza Mi única esperanza es tu amor incomparable Aquí tengo yo En los cielos lleno a ti tu grande amor Que de nada me existen si a vos Jesús Mi dueño es tú Mi amado Jesús Mi compañero incomparable La confianza de mi vida en el Dios que me fortalece El motivo de mi alma eres tú Mi amor Mi amor Mi amor Mi compañero incomparable La confianza de mi vida en el Dios que me fortalece El motivo de mi alma eres tú Te amo Mi Jesús eres mi fuerza y mi esperanza Mi única esperanza es tu amor, incomparable ¿A quién tengo yo? En los cielos sino a ti tu grande amor Que si nada me justicia, oh Jesús, mi dueño es tú ¡Gracias! 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 Gracias.